Hablamos en serio de cosas muy pocas serias. ¡Ay, qué linda Sanata! Roni, en 101.5. Sanata, en la pop. ¡Atención, atención! Personal Hot Sale 2024. Sí, escuchaste bien, ya arrancó el Hot Sale y Tienda Personal tiene superpromos imperdibles. Escucha esto, aprovecha. Hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. Y además tenés hasta 12 cuotas sin interés y hasta 20% de descuento si tenés conexión total. Ingresa a tienda.personal.com.ar y personal es conexión total. Bien, ojo con esto. 11-6404-101-5. Tenemos más mensajes de la gente hermosa que dice cuáles son los regalos de mierda para hacerle a una madre. Que recibiste o que diste. Que vos sabés que diste un regalo de mierda, pero bueno. Chicos, collares hechos con fideos. ¿Quién no le regaló a su mamá collares hechos con fideos? Ay, el otro día regalé un rompedor de huevos, chicos. El rompedor de huevos para cortarlos, ¿viste? Cuando ya están cocidos. Claro. Me encanta. Que son como unos agambrecitos. Es una revolucompra, pero me compré una y me dijeron que es un regalo de mierda. Se lo regalé a mi amigo y me dijo, Sofa, un regalo de mierda, mi hijo de amigo. Pero desagradecido, dámelo, se lo dio a esta persona. A mí. ¡Háble! Buenas tardes, Sanatino. Buenas tardes. Después le doy a lo para mamá y yo creo que es un delantal. Es una mierda. Ese es un regalo que le puede dar para tu mamá. Es una mierda. Un delantal, un repasador, un par de guantes. Es lo peor. Es una mierda eso. Me riego con el tema de las pirotitas en la vagina. ¡Vamos! ¿Dónde les quiero participar? De las pirotitas en la vagina. Espero haber dicho bien el nombre porque nadie chequeó en internet acá. El cuello. El cuello. Los ejercicios, Kiguelo, para el suelo pélvico. ¡Hable! Chicas, ninguna de las dos situaciones que contó alguna es normal. Hacerse pis no es normal. Las dos tienen una debilidad importante seguramente en el piso pélvico. Tienen que ver a un kinesiólogo especialista en rehabilitación del piso pélvico. Y armarse un kit de higiene para cuando les toca ir a mear en baños públicos. Porque siempre hay que sentarse. María de San Luis, un besito. Ay, María, gracias. Para el pipinador, el de arroba Buda Comunidad. Lo digo de vuelta porque... Pero no está bueno para eso. Dios, tenemos problemas. Es verdad que no es normal. Ahí Pablito Lanconi también me mandó un informe que después de los 35... Puede ser que... Se está masturbando. Después de los 35 se te afloje. Es muy importante tener el suelo pélvico bien ejercitado. Acá los sanateros te mandan a hacer abdominales y a ejercitar el core. Bueno, sí. El core, que es la parte como del medio, alrededor de los abdominales. Tengo re mal esto. Para mí te hubo después del parto algo que me queda siempre blandito, que tiene un nombre. Cuando se rompe la pared, digamos... El Imen. No, Sofía, la puta madre. Dios. ¡Hable! Hola, Sanata. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿cómo me hacen cagarte risa? Dios mío. Mirá, el peor regalo que le hicieron a mi suegra para su cumpleaños, mi suegro y el hijo, mi pareja, le regalaron un microondas. Un microondas. Los odio. Ah, igual es alto regalo. A mí me sorprendió en la vida. Eso que se confundieron el cumpleaños. No era su cumpleaños, faltaba como una semana todavía. Así que nada, me gustaría participar Mayra de Flores. Mayra, el día de la madre. Espera. ¿Qué? Tengo una pregunta, chiqués. Un aire acondicionado para su cuarto. ¿Es un regalo de mierda o está bueno? Bueno, cariño, para ahora. Para mí. ¡Corra por izquierda! Esas cosas caras están bien. ¿Quién regala eso y aparte qué? ¿Duerme sola? Si duerme sola, sí. Si no es un regalo para el señor, es March. Homero regalándose una... No, pero la manejás vos, amiga. Y una bola de cosas para jugar. Vos que dormís sola. Vos que dormís sola. Yo que duermo sola, sí. Aparte, por más que duermas con alguien, lo manejás vos, tenés el poder porque el aire acondicionado es tuyo. Entonces, si vos estás cagada de calor, lo vas a prender. Y si estás cagada de frío, lo vas a apagar. Y el otro no tiene ni vos ni vos. A mí me regalás un regalo. Es como el aire acondicionado en la radio que es de Marco Bondino. Para el día del padre, se lo regalaron. El grupo Indalo se lo mandó para el día del padre. Yo voy a decir algo. A mi exnovio, a mi exnovio que me dejó y que ahora estoy así, a mi exnovio yo le regalé. Esto es por eso me merezco que me haya dejado porque los últimos regalos que le regalé siempre me involucraron a mí. ¿Cómo qué? Tipo un fin de semana en un lugar para mí. Una comida. Siempre estaba yo en los regalos. O sea, me salía el doble. Para mí el fin de semana afuera es lo más. Me salía el doble del regalo, pero siempre está. No le regalé nada para que usara él solo. Nada. Nunca un par de botines. Todo para compartir. Por eso también me dejó. Hola. Hola, Tania. Si vos estás vieja y fea, como decís, yo te quiero así como estás. Mi amor. Miguel de Caballito. Gracias, Miguel. Tenés voz de que la pasaste mal toda la vida y que te vas a poner. No. Enseguida. No puedo estar con vos. Y que vos vas a hacer una doquín más en su camino. No puedo. Tiene voz. Sí. Tiene voz que te dice, Tania. Relágate. No puedo. No cambio chatas. No, no quiero. No quiero limpiar anos. No quiero cambiar chatas. Quiero alguien. Falta para eso, amiga. Tenía que tener la edad de Ronnie. Para el señor de acá. Bueno, estoy en OKCupid, si quieren. Sí, a ver. Estamos aquí toqueando con Tania. A o vivo. Y estamos seleccionando el material. Pero mientras lo sigo leyendo. Hola, sanateros. El peor regalo que se le puede hacer a una madre es una aspiradora o un juego de ollas. Solo servimos para limpiar y cocinar no da. Aunque hoy, si me regalan una olla de la marca, agarro viaje. Romina de floresta. De las caras. Después la vendés. Mira, mi ex, el padre de mi hija, me regaló una aspiradora robot. Y ahora que me fui a Europa con plata que no tengo, estoy pensando en venderla. Y con eso pagar parte de la tarjeta. Me vino bien la aspiradora. Y me re... Bueno, la mamá de mi hija le regaló una aspiradora. Y yo estaba feliz. No, amiga, vendé el auto antes que está todo roto. La aspiradora es esencial. Yo no me voy a vender ahora. Y no, chicas. Me estás tan roto. Ah, quedé impecable después el mecánico. Sí, bruda. Ah, mire. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, les cuento que el peor regalo que recibí fue una plancha que me regaló mi ex. Para que le planche las camisas, obviamente. Pero bueno, las chicas de ahora ya no planchamos. Solamente doblamos. Y listo, al placar. Les mando un beso enorme. Soy Virginia de Olivos. Y bueno, y aparte quiero aclarar que mis hijos ya son grandes y me hacen unos regalos divinos. Y me han regalado días de spa. Bien. Y me encantan. Eso es bueno. Bueno, besotes. Dale like a Juan Cruz. Dale like. Ay, Ronnie, la que te estás perdiendo acá. No sabes lo que está pasando en el estudio. Vos te mojás. Yo lo único que les puedo decir es que mientras estábamos charlando me compré un micrófono. Porque no puedo salir con una peluca al aire. Es una rata. Llega a haber otra inundación. La agarra frizz. Llega a haber otra inundación. Soy Adolf Hitler. Eso es terrible, Horacio. No va con tu estilo. Vos sos muy para arriba. Pareces en situación de calle. Ay, Dios. Es como si encima aparece y golpea. Sí, no está mal. Un hurón. Tiene color de hurón. Con un cable metido en el culo. Sí, sí. Dios, qué desgracia tan grande. Qué pesadilla. Qué pesadilla. Bueno, escucha. Chao, Horacio. Por favor, que no para de hablar. No para de hablar. No para allí. ¡Gracias! 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 Aplican exclusiones. Para más información consulte en www.cotodigital.com.ar Pablo, hermosa foto, che. ¿Qué es, Tailandia? Sí. Chep, ¿qué tenés en el ojo? ¿Te emocionaste? No, no. Se me cayó una cuota no más. Ah, extrañando viajar en cuotas. Es hora de el ḡᴴᴘ. Es hora de viajar con The Turista Aprovechaste un 40% off Y lo mejor, en cuotitas sin interés en paquetes al exterior Tenés tiempo hasta el 19 de mayo Así que Pablito, no moques más Viaja por tus emociones Viaja The Turista Empresa líder en paquetes turísticos TheTurista.com En el día hay momentos smactaculares Porque con Smack podés disfrutar alfajores camino a la Facu Cubanitos rellenos a la salida del laburo O simplemente regalar una sonrisa con un bombón La hora Smack es tu hora smactacular Exceso en azúcares Exceso en grasas totales Exceso en grasas saturadas Exceso en calorías Obliga rellena con un sabor chocolate cubierto con baño de repostería Alfajor relleno con dulce de leche recubierto con baño de repostería Para vos que lo estabas esperando El 11 de agosto ¡Qué locura! Vuelve al Movistar Arena Vivió la noche a puro cuarteto Tickets a la venta en movistararena.com.ar Produce Fenix Entertainment Para tu pelo, Tinturas 317 Estar en todos lados Tinturas 317 Están en William Morris Y están en Catán Están en todos lados Canon está en Hot Sale Las mejores ofertas para disfrutar tu nuevo Canon Aprovecha descuentos increíbles y cuotas sin interés Ah, y lo recibís sin moverte de tu casa Canon en Hot Sale A disfrutar Arroba Pop Radio 101.5 Vayas donde vayas Vayas donde vayas Estamos con vos Estamos con vos Cambial el día a tu garganta con caramelos bucuanjin De rayador A nubecita De carrapera A suavecita Y si hay tormenta Que salga el sol Bucuanjin Por algo rima con botiquín Bucuanjin es de Biosintex Cambial el día a tu garganta Todavía no tenés Movistar Prepago Con tu primera recarga de tan solo 500 pesos Tenés 4 gigas de regalo Más mil pesos de crédito Y Whatsapp gratis Todo por 30 días Subite a la línea Movistar Prepago Pedí tu chip al mejor precio ¿Qué estás esperando? Movistar con todo Más info en movistar.com.ar Barra legales Barra promociones Barra alta bienvenida Viendo el recital en puntas de pie A pocos metros del escenario Perdida en el momento Como la fan número uno Cuando de pronto Los gemelos desde abajo te dicen La próxima saquemos platea Vivir a veces duele Saber que existe Actron Gel alivia Actron Alivio que calma En Acubat Tenemos las mejores marcas de baterías 6 sucursales e instalación a domicilio Te asesoramos y cambiamos tu batería en 15 minutos Acubat Centro de baterías Energía que te acompaña Ahora nuestras marcas propias Te convienen más En Jumbo Disco Ibea Bajamos los precios un 15% Y los mantenemos por 60 días Tomate perita cubeteado Cuisinanco por 240 gramos A 1250 pesos Dulce de leche Cuisinanco por 400 gramos A 1100 pesos Comprar en Jumbo Disco Ibea Te conviene más que nunca Promoción válida en todos los locales y tiendas online De Jumbo Disco Ibea de Argentina De 5 de abril al 5 de junio de 2024 No participan productos del listado de precios convenientes Carnes, quesos y fiambres Ni productos de la versión propia Solo válido para consumo familiar No acumulable con otras promociones Escuchas a Ronnie Escuchas lo que no te animas a decir Y si, la verdad que si Sanata En la pop Todos a jugar al Tutti Frutti con la sofá Todos a jugar al Tutti Frutti con la sofá Nos quedamos sin ideas y robamos go Todos a jugar al Tutti Frutti con la sofá Todos a jugar al Tutti Frutti con la sofá Todos a jugar al Tutti Frutti con la sofá Todos a jugar al Tutti Frutti con la sofá Yo no tendría que haber venido Yo tampoco Y sin embargo estoy acá trabajando como una perra ¿Para qué venís a trabajar todo el día tres horas? ¿Tú hubieses quedado ahí? Estás todo inundado, todo mal Mirá, Ronaldo, con esa rata de micrófono Mirá el techo como tengo sin terminar A ver el techo Ay, estás en una No, no Casi homeless No tenés autoridad hoy, Ronaldo Mirá lo que te digo Está con una rata En esta casita de madera Mirá, con una casita de madera todo muerto de frío Con una rata y el techo medias ¿Tenés piso? No ¿Eh? ¿Tenés piso? Sí, de madera Ah, ah, ok Ah, bueno Bien, bebo No, de madera, de madera Bueno, tiene una bolsa de coto Otra vez no se entiende nada Atención, atención, atención Porque, Ronaldo Te necesito con velocidad, ¿sí? Te necesito que te sumes acá a la mesa como si estuvieras Basta de meter excusas del barco, del avión, que no pudiste llegar Acá prepárate para perder Porque tenemos hoy A Pablito Lancón Que Cristo le dejó la vara muy baja La última vez Así que ya empieza ganando, te diría Cristo fue la única persona Empezando con A y decía La abuela Vamos, que ya sé cómo se juega, me aburro Pero la gente no, Horacio Claro Mirá cómo vota la gente Hay que explicarles todo Con categorías bizarras Entonces yo voy a empezar Ustedes me frenan Me frena Tania Y el orden va a ser Primero Horacio Ya que está aburrido Tomá Después Tania Y después Pablito Muy bien Son tres rondas, chicos A lo sumo cuatro Pero tres para empezar El que gana, gana Y la gente en sus casas Se sube el volumen Del auto De la farmacia De los supermercados Y también juega Porque los quiero a todos Participando por YouTube ¿Ok? ¿Están listos, chicos? Listo Estoy listo Listo Bueno, un poquito más de emoción Quiero la próxima vez Pero boluda, estoy con fiebre Yo No, malísima La emoción es Un lamento boliviano Bueno, boluda Bueno, vos te sentís mal Y nadie te dice No, yo me siento mal Estoy mal Estoy muy mal Tutti, frutti A Basta J De jirafa Rony, empezás vos Nombre De equipo de fútbol De amigos Junior League Tania Jinetes Capos Eh Bueno, la vara Ya se ha hecho La vara No es Vamos a llamar Un pasante de tea Vamos con la segunda ronda De esta letra Con J Forma de llamar el culo Ronaldo Eh Jarra ¿Qué? Nah Jarra Jarra Porque lo podés llenar Tomá mi Ah Bueno, jarrón Está muy bien Está bien, está bien Lo justificó Vale, vale Tania Jorobado Jaleíta Jaleíta ganó ¿Jorobado? ¿Qué? ¿Te entrego el jorobado? No da Está como jorobado Queda como raro el culo así No, no juges Es un juego Sí, jugo Porque soy el hijo Tania Es la tutifrutera Pero por Dios Es esto Ronaldo Película de amor lésbico Ay Dios Jamás comí un chocho Tania Jinetas apocalípticas Ay, me encantó Pabli Jamones ardientes Jamones ardientes Ay, jamones ardientes Tienes que son Ah, no Quiero otra letra Porque me aburrí A Basta S de Sofía Argumento para faltar al laburo Ronaldo Y no vale que se te quedó el barco Ay Sorry, me sentía mal ¿Sabés que levanté temperatura? Siempre me pasa lo mismo hasta ahora Mmm, pero a Pabrito lo rajo No, Pabrito no Nul Nul Pero esto me pasa lo mismo Ah, no Eh, amigo Ronaldo Nombre de una nueva droga Bien falopera ¿Con qué letra, perdón? Con S Con S Uy Sustrato De Sustrato Sustrato de Magnolia La hija de la China Suárez Tusi Va Va Que dilata el ano esa, ¿no? Es dilatadora La del Tusi, pero con S Si no, pero obstina Va, también Bien ¿Qué hace esa, Pabrito? ¿Qué hace? Te hace más fuerte sexualmente Ay, Popeye Quiero, amor Un famoso mentiroso Ronaldo Con S Famoso mentiroso Con S Soledad Solaro Bien Remitó manera Sole Sofriti, Gastón Sabrina Rojas Hermoso Muy bien En esta probaron los tres Vamos con otra letra Porque me aburrí Tutti, frutti Ah Basta, Sofá H H de hiena Ronaldo, concéntrate Así con ese plumero Ya Piropo de albanil Había una vez un orto Y era el tuyo Hola, mamasa Con ese culo te invito a cagar a casa Hermoso Hermoso Upite para ir a pasear Muy bien Muy bien Eh, Ronaldo Frase icónica de la televisión Con H Con H Eh, uy, Dios Dale que escribiste un libro, Ronaldo Con frases icónicas de la televisión Hola, Susana Bien Eh, te estamos llamando Queremos luchar Hago puchero Hago rollo Hago rollo Ronaldo, ¿no tenés ninguna en mente? No, ya está Perdió su turno Perdió su turno ¿Por qué? Porque ese conductor tiene beneficios Perdiste Me daba amor Chicas Chicos Tengo un problema A veces hablan todos juntos Sí, claro O sea, lamento decirlo Las excusas no son televisadas Bueno Entonces se callan Parece mi hija Parece mi hija cuando juega Ronaldo Una puteada de cancha con H Una buena puteada de cancha con H Hija de remil puta Que te recontra mil parió Y la concha de tu hermano Gol Tania Hola, botón Vos sos cagón Con cantito Tania, por lo menos Sí, las tres con hola O sea Ya no vale más, ¿no? Tania en esta Chau Pablito Una puteada de cancha con H Hicimos el orto Está bien Hicimos Hicimos No sabían hablarlo Sí, bueno Vamos con la última ronda ¿Estás de acuerdo, Agustín? ¿Vacá? Última ronda Vamos con otra letra Ahora voy a hacer una salteadito De todo esto Vamos a hacer como una especie de walk Voy a elegir las tres categorías mejores Del Tutti Frutti Tutti Frutti El que gana esta letra Gana todo Quiero que lo dejen todo Señores y señores Que se metan en el personaje Las reglas son injustas Tutti Frutti A Basta Con B de boludo Forma de llamar al culo, Ronaldo Bonito Tania Boniato, bebé Burra, mamasa Esa, que burra Esta burra no fue a la escuela Muy bien Muy bien, Pablito Pará que estoy eligiendo el mejor Comparado con Cristo Que fue un desastre Piropo de albanil con B, Ronaldo Te doy otra chance ¿Eh? No te escuché Piropo de albanil con B Eh, uy Apuesto a utilizar burra Vení que te rompo el dorto No, no, dale Tenés dos minutos más para pensar No, mentiras Diez, nueve, ocho Dale, den toda la vuelta Siete, Tania Dale Bestia Bestia ¿Y qué? Decime algo, bestia Que soy Tarzán Ya la tengo, ya la tengo Ya la tengo Dale Bella pezuña para cortarle la flea ¿Cómo se nota? Un poema ¿Cómo se nota? Un poema Pablito Bebita, venía como un asado acá Bebita Está muy bien Pablito Me parece que Era un juego que me encantaba Me parece que se nota que fue mucho el psicólogo Como la Sofe Que había mucho tutti-frutti en el medio Bebita Me regano Ronaldo Vamos con la última categoría que tienen Una puteada de cancha De nuevo ¿Con B? ¿Era? Es la última, tiene que ganar Ay, dale, amigo Pero es más fácil Espera un poco Ay, más fácil Todavía falta Juan Fernández Estamos con puteada de cancha Tania, dale Boludo, compadre La concha de tu madre Vamos Eso, Ronnie Pero acero más canchero ahora No, no es Boludo, compadre La concha de tu madre Compadre La concha de tu madre Tania Bolido de caca No, pero eso que Es para una matinilla, amiga Eso Bolido de caca Chicos, me están juzgando todo el tiempo ¿Vos los fecales? Siento que tengo que ir a Radio 10 Para que no me traten así Porque me voy a ir a Radio 10 ¿Qué? Bolido de caca Va, tragantín No, deja, malísimo Tania hoy va en picada Pablito, dale Terminá vos Y a esta le va a gustar a Margué Bostero, botón Me gustó a vos, tero, botón No, no Y el ganador es Señoras y señores Pablito Lejana La joder Lejana Ronnie, seguí participando Ronnie Quédate en Uruguay En el río de tu orgullo Están las llaves Suena ser, sola Se esperan tus manos Tanto busca, tanto Busca por afuera Y ahora te llora Te gana el desgano Es tan difícil de ser Todas las cosas que siento A veces yo quiero ver Solo lo que dice el viento No necesito que recuerdes ya mi nombre Necesito que me digas a dónde te llega Es conmigo, estás pegándote en nombre No necesito que preguntes qué es lo que te quiero dar Porque ahora yo quiero ver Tus tiernas nenas tan fuertes Atrapándome Atrapándome en su río Llevándome para siempre Dame un poquito De tu amor Me va de corazón Dame un poquito Por favor Y que no viene más Un poquito Un poquito De ilusión Para el corazón Déjame que te vea cerquita Cerquita Por hoy Y que no viene más Así que te quiero ver Remando nena muy fuerte A veces A veces Puedes perder Y creo que hoy tenemos suerte Dame un poquito De tu amor Para el corazón Dame un poquito Por favor Y que no viene más Un poquito De ilusión Para el corazón Déjame que te vea cerquita Cerquita Por hoy Y que no viene más Solamente quiero ver Solamente quiero ver Toda la cosa que siento Toda la cosa que siento Solamente quiero ver Solamente quiero ver Toda la cosa que siento Toda la cosa que siento En un toque De alegre el día Ronnie En 101.5 Zanata En la pop En Neumen Además de comprar Tu segundo neumático Con un 80% De descuento Lo haces con promociones Increíbles Podés acceder Al mejor precio De contado En hasta 9 cuotas Sin interés Ingresá en Neumen.ar O visitanos en cualquiera De nuestros 40 Performance Center Y conoce todas las promociones Bancarias Y otros beneficios Increíbles Que tenemos para vos Vení a Neumen Profesionales Rodando junto a vos En macro Estamos comprometidos Con tu ahorro Desde el 15 de abril Al 16 de junio Contás con una canasta Exclusiva de 60 productos Con un 20% de descuento Lácteos Bebidas Limpieza Y mucho más Para tu hogar Macro Ahora más que nunca Tu mejor aliado Promoción valida El 15 de abril Al 16 de junio De 2024 Condiciones aplican Para más información Ingresar a www.macro.com.ar Pablo, hermosa foto Che ¿Qué es? ¿Tailandia? Sí Che, ¿qué tenés en el ojo? ¿Te emocionaste? No, no Se me cayó una cuota Nomás Ah, extrañando Viajar en cuotas Es hora del hot sale Es hora de viajar Con The Turista Aprovechaste un 40% off Y lo mejor En cuotitas sin interés En paquetes al exterior Tenés tiempo Hasta el 19 de mayo Así que, Pablito No moques más Viajá por tus emociones Viajá The Turista Empresa libre En paquetes turísticos TheTurista.com Potencia, calidad Durabilidad Williard es mejor Siempre dura más La batería Es Williard Tu batería Es Williard Esta semana En Mayorista Jaguar Jabón en polvo ala Por 400 gramos 569 pesos final Y yerba Tarahui Unión Mañanita Por 500 gramos 1.289 pesos final En Jaguar Oferta varia En todos los salones de venta Del 13 al 19 de mayo Guastautar Stock Estás en 101.5 Quedate en la pop A todos los dueños de mascotas Nos llega el día En que tenemos que jugar A adivina adivinador ¿Te venció el monotributo? ¿Estacionaste fuera Y viene granizo? Upa Y esto Serenalo primero Entendelo cuando puedas Serenex Pero monas naturales Que calman ¿Necesitas una batería? Con Moura Ya Recibí tu batería Moura En menos de 50 minutos Y con instalación gratis Pedile ingresando A mouraya.com.ar Moura Ya Un servicio oficial De baterías Moura ¿Conocen el restaurante Olivar? Dicen que ya asesinaron a... Y todo porque se metió con... El principal sospechoso es... Prepárate para ver Cómo la vida de un chef cambia Cuando tiene que esconder Mucho más que sus recetas Mirá el sabor del silencio Serie completa Solo en Flow Hasta el martes Super fin de semana coto Tenés más de 15.000 productos En oferta de las principales marcas Por ejemplo 50% de descuento En café instantáneo Dolca Cacao en polvo Nesquik y Sussex 25% de descuento En toda la clase de té Mate cocido Y en leches largavidas seleccionadas 35% de descuento En marcas seleccionadas De galletitas, yogures Y en papas congeladas Todos los whiskeys, licores Y bebidas blancas 3x2 en jugos en polvo Y en todas las golosinas También encontralas en Coto Digital La tienda online Número 1 de alimentos Bebidas y productos Del súper de Argentina Coto El consumo excesivo de alcohol Es perjudicial para la salud Beba con moderación Está prohibida la venta De bebidas alcohólicas A menores de 18 años Aplican exclusiones Para más información Consulten en www.coto.com.ar 8 de cada 10 dolores de garganta Son causados por virus En los que el antibiótico No es necesario Mejor toma Strepsil Que trata el síntoma del dolor Por más tiempo Con su doble efecto analgésico Y antiinflamatorio Decirle chavo al dolor de garganta Con Strepsil Sintensive Lea atentamente el perfecto Y ante la menor duda Consulte a su médico Y yo farmacéutico Nunca probaste algo Que te cayera tan bien Mmm Ronnie Ronnie En los mediodías En los mediodías de la pop I need an alarm system in my house So I know when people are creeping about These people are freaking me out It's getting hectic everywhere that I go They won't leave me alone There's things they all wanna know I'm paranoid of all the people I meet Why are they talking to me And why can't anyone see I just wanna live Don't really care about the face of the sea Don't really care about what happens to me I just wanna live 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 I rock a lawsuit When I'm going to court A white suit When I'm getting divorced A black suit At the funeral home And my birthday suit When I'm home alone Talking on the phone Got an interview With a rolling stone They're saying Now you're rich And now you're famous Fake ass girls I'll know your name And I'm A black suit Of the rich and famous Your first hit on you A shame Of the life Of the life Of the life we're living I just wanna live Don't really care about the things that they say Don't really care about what happens to me I just wanna live Stop your messin' around Boy Better think of your future Better make some good friends Boy Said every one of my teachers Look out You better play it safe You never know What our time we come to When we say Where we comin' from We've already seen the words That this life can bring Now we expect it Everywhere that we go All the things that they said Yeah we already know I just wanna live Don't really care about the things that they say Don't really care about the things that they say Don't really care about the things that they say ¿Qué agudos tiene este cantante? Por favor Chicos, les vengo a contar Es una canción de mi amor también Ay, me gusta a mí Me da como... Me pone cachonda Horrible esta canción Grita, te aturde la cabeza ¿Qué puede poner cachonda? ¿Qué la puede poner cachonda de ese señor? Sí, gracias Horacio Que estás ahí para estar de mi equipo ¿Qué es eso? Me gusta Estoy tratando de que no se vea el techo sin terminar Das pena Me gusta a mí que quede sin terminar Porque ¿qué estás haciendo? Como un dibujito ahí en el techo, ¿no? Tiene un dibujo Sí Esperá, mirá Es como que se empezó a caer por la humedad Y lo empecé a tapar con chaval Bárbaro Bárbaro A ver, pero queda lindo con esa forma Parece un hotel Claro, pero acá ya no Ay, Dios ¿Ves? Ahí están las rajaduras que se habían hecho Chicos, pasa tu alias Vivimos en la miseria, te digo Pasá tu alias Hoy pasé mi alias en Olga Y me están ayudando a pagar una deuda que tengo La del viaje Pasá tu alias Pasá tu alias Hola.soy.tania Soy una mamá luchona Hola.soy.tania Es ilegal, solo Dios sabe Pará, sabés No, el tema es que con tu alias Te puedan sacar lo poco que tenés No, eso es un mito No pasa nada No, te dan A una señora que estaba cumpliendo años El otro día le transferieron 100.000 pesos ¿Qué? Porque no podía pagar nada No podía hacer nada Y la gente colaboró Y es más, yo colaboré y le di mil pesos también Miren una buena idea Chicas, me siento como Yo me siento como si estuviera manejando a Caroso y Narizota Ay, no, Ronaldo Te juro, ese perro me tiene cansada Chicos, 7Sport Encontrá las mejores marcas deportivas Comprá online Y recibí en cualquier punto del país Porque encima tienen hasta 3 cuotas sin interés Ay, es bárbaro Dale, es bárbaro Ingresá ya 7Sport.com.ar Y llévate todo lo que te gusta Porque 7Sport es parte de tu equipo Y si decimos 7Sports Es porque está el señor ArrobaJuan.Fernández.1 ¡Bravo! ¡Bravo! Este es el buzo que tenés Que es un periodista deportivo Que usa un buzo como si El Guasón Le gustara Fine Leaves Bistick No, tiene una carita Esa banda Misfits Una carita medio De piñón fijo No, no, tiene dos crucecitas y una boquita Pero está bueno Está teti Me hizo sacarle fotos Se puso al lado del banner de la pop Se sentó en el lugar de Ronnie Está todo apretado Te quedas muy bien Y de muy buena calidad Tengo que pagar el chivo Claro, tengo que pagar el chivo Ronnie, vos entendés todo Muy bien Es de muy buena calidad Hay que decirlo Pero es raro Raris Sí, es raris Pero te queda muy bien Raris es no tenerlo a Ronnie De este lado Y mirarlo Y poder hablar de él Porque yo le voy a contar Un montón de cuestiones Que pasaron el fin de semana Dale Se las voy a contar ¿Qué se las voy a contar a la gente? Tema número uno Están todos enojados Ronnie Todos ¿Por qué? Todos Tuvieron todos un fin de semana de mierda ¿Qué pasó? Los astros Así No Mercurio Tengo el pelo que es Vamos por partes Boca El hinche Boca está enojado ¿Y Boca está enojado por qué? Porque perdió en Tucumán 1 a 0 En el debut En un partido En donde el equipo jugó realmente mal Porque el jueves tiene un partido importante Con fortaleza por la Copa Sudamericana Y si no lo gana Puede quedar segundo en el grupo Boca Sí Y esto es malo Y tercero Porque hace varios partidos Que Diego Martínez no encuentra el equipo Rotaciones Vive cambiando No, no, no Termina de encontrar un equipo Y por eso los hinchas de Boca Están enojados Los hinchas de River Y que Marco me diría Chochos Están enojados Porque si ganaron También River cumplió con las 3G Ganar Gustar Y golear Ay, me gusta La de las 3G ¿Es algo tuyo? Porque es algo de los periodistas deportivos Que yo desconozco Es más viejo que el córner 4-4-3-2 3-2-4-4 Esas cosas Las 3G en el fútbol Es lo ideal para un equipo Ay, me gusta Ganar Gustar Y golear No somos muy Está grabado Está grabado Muy Te lo pueden poner en el perfil De las aplicaciones de citas Son de triple G No, me encanta Ganar Gusto y goleo Vamos Gracias a Mecha Paren de gritar Hijas de puta No está mal River ganó Gusto Y goleo Pero putearon a todos Chicas y chicos Porque le ganó Central Córdoba Monumental repleto Ahora Putearon a de Michely Antes del partido Sin saber cómo iba a salir Porque vienen Enojados Porque en Uruguay Perdió dos puntos Porque no encuentran el equipo Y porque Enzo Pérez Son Con perdón de los hinchas de River Las viudas de Gallardo Los de River Eso Para mí extrañan a Lex Y con el Lex no se vuelve No se vuelve con el Lex Ya está chicos El Lex no va a volver Hasta que el hincha de River No suelte a Gallardo Van a seguir insultando a de Michely Perdón Pablo, Daniel, gracias Me mandó 92 pesos con 11 Bueno Muy bien Me interrumpa Un flip-up Te mandó lo que le quedaba Viste Esto no metió peso ¿Qué hago? Respect A mí me sirven Porque estoy muy endeudada Perfecto ¿Por qué putean a River también? Porque Claro, eso te interesa No la plata Porque perdió Dos puntos increíbles en Uruguay La última semana Copa Libertadores Y esto lo complica un poco Y porque no lo quieren a Martín de Michely Hincha de River Consejo Olvidate de Gallardo Denso Pérez Focalizate en lo que viene En el Para adelante Porque si no Vas a ir a la cancha A putear a todos los jugadores Pero aparte salió a hablar de Michely Si me gustó lo que dijo Él es bárbaro Sí Empezó a hablar un Estuvo bien el chabón A usar un Pulovercito rojo ¿Vieron? Bien Se cambió No lo ve el traje azul Con el pantalón beige Pero le quedaba para decir El pantalón beige es reposo Tenía el pantalón beige Pero como Rodolfo Donofrio El anterior presidente Tuvo como cábala mucho tiempo Un suéter rojo O colorado Como él decía Yo creo que inconscientemente De Michely empezó a meter Es un guiño Es un guiño Es un guiño Es una cábala Que va a empezar a darse Para mí ¿Por qué está enojado El hinche independiente? Y Evangelina Es la mujer más linda Sobre la faz De esta tierra Y talentosa Y más buena onda Sí Y ella Tuvo un gesto riendo Que siempre lo comento Porque ahora Se debe saber Ella donó sus óvulos Los donó Hace mucho tiempo Tienen dos o tres hijos Donó los óvulos Que es un montón Para ayudar Porque es algo muy caro Para ayudar a mujeres Que no pueden Quedar embarazadas Que no tienen más óvulos Que no pueden quedar Con sus óvulos Y es un gesto Que me pareció Siempre Respect Es un montón Bueno No existe eso Y ella donó Muchas veces óvulos Salvando la distancia Con este gesto Evangelina De Michelli La última semana también Con un grupo de hincha De River ¿De Michelli donó óvulos? No No donó Tiene Chala Se ligó las trompas Como vos Claro Pero en Uruguay Unos hinchas de River Tuvieron problemas Con su camioneta Quedaron varados Tuvieron que llamar A la grúa Arreglar el auto Le salió fortuna ¿Y quién les pagó todo? De Michelli De Michelli Es una pareja del bien Palabra mayor Esos chicos van a salir bien Lindo gesto De Martín de Michelli ¿Por qué está el ojado Lincha Independiente? ¿Y por qué putea? ¿Por qué? Porque Independiente Volvió a perder Perdió con Talleres Putearon a Tevez Chicos de una manera Y como es habitual En la cancha Independiente La gente termina La gente termina Y se va al Hall Central A putear a los dirigentes A los jugadores Independiente No juega ninguna copa Y en el único torneo Que se tiene que enfocar Que es el torneo local No gana nunca Volvió a perder Frente a Talleres A propósito de este chiquito Hincha de Talleres Que se hizo viral Que no para de facturar Porque lo están llevando Ahora lo contrató Jorjito Chicos ¿Por qué pasa con Chris Morena? ¿En los alfajores? Me está jodiendo Es que tiene re cara De Jorjito Chicos Es re para el packaging De Jorjito Bueno Ahora está haciendo publicidad Para Jorjito Alguien de apellido Fernández Me mandó 72 pesos Con 57 Yo Si estamos con lo de Michelli No te vas a hacer el boludo Gracias chicos Hola.c.tania Bueno Vas a pagar tus deudas En euros Sigo con los enojos ¿Por qué está enojado El hincha de Racing Y acá nuestro productor general No nos va a dejar mentir Porque Racing ganaba 4 a 1 4 a 1 Perdía 1 a 0 Lo dio vuelta 4 a 1 Y se lo empataron En 11 minutos 4 a 4 Fue en el momento Que nos escribió ayer Después no escribió más Claro Igual le voy a hacer Una aclaración a Agustín Porque me hice con suplentes Es un poco suplente La pifió Costas en los cambios Lo puso a Pichu Empezó a hacer cambios Y se lo empataron ¿Sabes lo que es ir ganando 4 a 1? Y que te empaten 4 a 4 Y eso Solo le pasa a la gente de Racing Ah jodeme Porque sos de Racing No hay otra Con razón después No hay Mercurio Retrógrado Que no tienen un mal técnico Es Racing Seguramente les empezó a escribir En la seguilla goles de Racing 1 a 1 2 a 1 3 a 1 4 a 1 Terminó 4 a 4 A Racing le patean un colchón Y se lo meten en el ángulo Le hacen goles de todos lados Al equipo de Costa Palo Santo Palo Santo para Racing Y para terminar ¿Por qué está enojado Y putea el hincha de San Lorenzo? ¿Por qué? La puta que te parió Perdió con Riestra Riestra chicos Un equipo que hace un par de años Jugaba en la última categoría De fútbol argentino Perdió 1 a 0 Pensé que era un jugador de fútbol No tiene entrenador Romagnoli la verdad Está haciendo lo que puede Y le voy a contar algo Pero Riestra Me tocó ir ayer Ay amicha A la cancha de Riestra Riestra es un equipo Cuyo dueño Es el dueño de la De la bebida energizante ¿Cuál? ¿Cuál? La más famosa La de la velocidad Esa Spi El dueño de Spi Es el dueño Se ha consumido Es el dueño De hecho voy a contar una cuestión Que no muchos saben Me encanta Amigo parate Te digo algo Te está saliendo una boquera Vos comiste una chatarra Y tomaste cualquier cosa Este fin de semana Sí, acá En la boquera Usted deja tranquilo No, no puede ser Todo el tiempo le marcas los errores Ustedes saben Que Riestra tiene La marca de las tres tiras En el fútbol argentino Solo la tienen Boca y River Ronnie, esto vos lo tenés Que sabés porque es interesante Solo Boca y River Y la gente dice ¿Y por qué Riestra Tiene las tres tiras? Ustedes saben que el dueño De la bebida Sí Va a Miami Compra las cajas De remera de las tres tiras Negras Con los llores negros Viene aquí Le estampa La marca De la bebida energizante Le estampa Los números Y los logos De la liga Y lo usa No es que la Sin permiso Pero pará Es como que le pongamos La marca de tu vieja A las camisetas de ferro En un galpón En Lanús Estamos hoy Y yo Todo bien legal Sin permiso La marca de las tres tiras Ustedes saben que hay Un juicio millonario De por medio Yo no sabía De la marca deportiva Con Riestra Porque la marca de las tres tiras Dice Yo le doy a Boca y a River Claro Le doy equipos top No le voy a dar a Riestra Pero que hace este señor Va Se caga Compra los containers Y las preparan acá Las camisetas Qué zarpazo Chicos Ayer el día Fui a la cancha de Riestra No hay cabinas Vos entras a un VIP Entras a un VIP Con mesas altas Banquetas Heladeritas de la bebida Te dan para tomar Y desde ahí Tenés que mirar el partido Qué país No es una cabina Pero para DJ Hay música Así estamos Hay música Ahí compro Seguramente mejor que la fiesta Que fue esta año el sábado No tengas ninguna duda Te digo que te dan más ganas De bailar Y de ponerte en dope Que de transmitir el partido Eso ocurrió ayer En la cancha de Riestra O sea Boca putea River putea Racing Independiente de San Lorenzo También Porque salvo River Pero que igual puteó De Michelis Todos Los equipos grandes Del fútbol argentino Tuvieron Lo que se llama Un fin de semana De mierda Ay Bueno Tania Querés cerrar Vos Qué querés hacer No muchas gracias Con el área Va a cerrar Hola.c.tania Que pago las deudas No, me angustio Por todos los deportistas Pero no tanto Perfecto Seguimos haciendo Zanata Todos los deportes Sevensport Las mejores marcas Sevensport 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 Somos fuerte de máquina Somos Sevensport Sevensport punto com punto ar Un saludo Un saludo Un saludo I know you're choking on your fears I already told you I'm right here I will stay by your side every night I don't know why you hide from the one You close your eyes to the one Mess up and lie to the one that you love When you know you can cry To the one always confide In the one you can be kind To the one that you love I know you need, I know you need The upper hand even when we aren't fighting Cause in the past you had to prepare Ever retire, yeah Don't wanna leave, don't wanna leave But if you're gonna fight then do it for me I know you built a love but broken up So just try, yeah, yeah I know you're choking on your fears I already told you I'm right here I will stay by your side every night I don't know why you hide from the one You close your eyes to the one Mess up and lie to the one that you love When you know you can cry To the one always confide In the one you can be kind To the one that you love I know it's hard for you But it's not fair Going sick in the head Trying to get you there And I know it's hard for you But it's not fair It's not fair I don't know why you hide from the one You close your eyes to the one Mess up and lie to the one that you love When you know you can cry To the one always confide In the one you can be kind To the one that you love When you know you can cry To the one always confide In the one you can be kind To the one that you love Estás escuchando Zanata Zanata Estás en 101.5 La Pop En Carrefour el ahorro es girante Hasta el miércoles en hipericarrefour.com.ar Hasta 6 cuotas sin interés O 20% de descuento en un pago En seleccionados de Smart TVs 80% de descuento en la segunda unidad de vasos, copas y botellas de vidrio Además aprovechaste 35% de descuento en indumentaria y calcilla Y ahora durante mayo si tu ticket no es el más bajo Te devolvemos el triple de la diferencia ¡Comprobalo! Válido del 8 al 15 de mayo de 2024 Incluso de más información en carrefour.com.ar Viendo el recital en puntas de pie A pocos metros del escenario Perdida en el momento como la fan número uno Cuando de pronto Los gemelos desde abajo te dicen ¡Ay! La próxima saquemos platea Vivir a veces duele Saber que existe Actron Hell alivia Actron Alivio que calma Campanita, campanita Nuevo Campanita PractiRollo Más blanco y súper absorbente Es compacto y fácil de guardar 200 paños de máximo rendimiento Para una practilimpieza sobre todas las superficies Campanita PractiRollo Limpieza fácil en tus manos El lubricante americano Valvolín Se viene la copa Y en Cerveza Schneider Bajamos el precio Nuestro latón 710 A 1500 pesos Schneider Sponsor oficial de la selección argentina Schneider Beber con moderación prohibida Su venta a menores de 18 años Consultar bases y condiciones en www.serveza.com.ar Y nosotros Somos parte de tu vida Y vos Sos parte de la nuestra La Negra Pop La madre de una amiga se acostaba con el novio de ella El problema fue que quedó embarazada Entonces el novio de mi amiga terminó siendo el padre de su hermano Soy el padre de mi hermano Soy el tío de mi tía Soy el tío de mi abuela Soy el hijo de mi padre Ténganme Compasión De lunes a viernes A las nueve Elizabeth Bernassi Te calienta el diálogo En 101.5 La Pop Inalpa Es todo eso que te hace bien Sobrelatados para tu mesa Para tu vida Para tu familia Tu familia Inalpa Ahorra en mayorista macro Aceite de girasol cañuelas por 900 mililitros A solo 1190 pesos Macro Tu mejor aliado Promoción valía del 9 al 15 de mayo de 2024 Condiciones aplican para más información Ingresar a www.macro.com.ar Reviví el show de Timmy & Flow Disfrutá de la presentación de su nuevo álbum Un mechón de pelo Una apuesta de escena increíble Y una historia personal Que te va a dejar sin palabras Su música Y una entrevista íntima Solo por Flow Posta ¿Qué es ese sonido? Ah sí Es el silbido corajudo El silbido que nos dice Que hay 1500 productos Carrefour Al mismo precio Por tres meses Y con la misma calidad de siempre Cuando más los necesitas Vuelven los precios corajudos A todos los Carrefour del país Programa vigente de 15 de 4, 24, 15 de 7, 294 No Carrefour Carrefour Market Carrefour Express Carrefour Maxi Solo para consumidor Final de Argentina Para compras de alimentos Unicamente Carrefour Más información en www.precioscorajudos.com.ar Entra en HotSail 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 Del 13 al 15 de mayo Encontra las mejores oportunidades Entra en HotSail En HotSail En HotSail En HotSail BBVA te trae Disney on Ice Vive tus sueños Descubrí una mágica aventura Junto a tus princesas Y amigos favoritos de Disney Podés adquirir tus entradas En movistararena.com.ar Clientes BBVA A 6 cuotas sin interés Desde el 14 de julio Disney on Ice En vivo en el Movistar Arena Subite aún De Acción Energy Auspicia Alto Palermo Nos alimenta Sumi Nos cuida A Valian Cobertura Médica Invita Volkswagen T-Cross Pero bases y condiciones En go.bbva.com.ar Sin fundamento Pero con mucha convicción Pero con mucha convicción Zanata Zanata En la pop Naranja X te dice Dale que es martes El 14 de mayo 25% off Sin topa de reintegro Y plan Z3 Cuota cero interés Con tarjeta de crédito En indumentaria Y shopping Conoce más en NaranjaX.com Barras martes Naranja X Qué lindo poder Costo financiero total 0% beneficio Abolido el día 14 de mayo De 2024 Más información en NaranjaX.com Vacaciones All inclusive En Gran Paladio Un invasai Resort Resort and Spa En Bahía Brasil A sólo 4 horas De avión Desde Buenos Aires Ideal para visitar En familia Con instalaciones Y servicios Para todas las edades Playas paradisíacas Kids Club Desde un año Amplias piscinas Parque acuático Para los niños Entretenimiento Para todas las edades Restaurán a la carta Shows nocturnos Y mucho más Consulta ya En tu agencia De viajes de confianza O en Palladiumhotelgroup.com ¿Qué es ese sonido? Ah sí Es el silbido corajudo El silbido que nos dice Que hay 1500 productos Carrefour Al mismo precio Por 3 meses Y con la misma calidad De siempre Cuando más los necesitas Vuelven los precios corajudos A todos los Carrefour del país Programa vigente De 15 de 4 de 2 de 24 15 de 7 de 2 de 94 Carrefour, Carrefour, Market Carrefour Express Carrefour Maxi Solo para el consumidor final de Argentina Para compras de alimentos Únicamente Carrefour.com.ar Más información en www.precioscorajudos.com.ar Si te lo perdiste Lo podés volver a ver Búscanos en Youtube Y suscríbete Somos Pop Radio 101.5 ¿Conocen el restaurante Olivar? Dicen que ya asesinaron Y todo porque se metió con la El principal sospechoso Es Prepárate para ver Cómo la vida de un chef cambia Cuando tiene que esconder Mucho más que sus recetas Mira el sabor del silencio Serie completa Solo en Flow Llegó el hot sale a Theonline.com.ar y al AppDia Desde el 13 de mayo Aprovechá hasta 50% De descuento En productos seleccionados Exclusivo Comprando en Theonline.com.ar y al AppDia Y si elegís retirarlo gratis En tu tienda más cercana Participás por 5 órdenes de compra De 100.000 pesos cada una Con DIA Llegás al mejor precio Por unidad En todo momento En todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman recital DJ de Galletitas Cookies Hola Soy Justo Lamas El sábado 18 de mayo De 9 a 14 horas Vamos a estar En la puerta de C5N Olleros 3551 Haciendo una revolución solidaria Acercate con alimentos no perecederos Nosotros vamos a estar cocinando Junto a referentes de comedores comunitarios Pastelitos Y unas ricas empanadas Te esperamos Esta fue una acción de responsabilidad social Empresaria de Grupo Indalo Lo que podés hacer Como cuando fuimos a ¿Sentís que la tos te censura? Tabinex Jarabe expectorante y mucolítico Rápido alivio de la tos Para volver a ser vos Tabinex Es de Biosíntex Escuchás a Ronnie Escuchás Lo que no te animás a decir Y sí La verdad que sí Zanata 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 En la pop ¡Gracias! 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 Los trenes andan mal, no puedo leer toda esta información, no andan. José Cepaja, 30 minutos, todo como el orto. Tránsito en Autopista Buenos Aires, la plata, reducción de banquina externa desde el kilómetro 19 y medio, el 19 sentido Cava. ¿Máper qué? ¿Per qué? Gente trabajando en la zona, eviten, por favor, tránsito en la Ruta 11, reducción de calzada, se carga el enlace del cantilo con General Paz. ¡Auchis! Perú, epólito, iringoyen, iringoyen, vallado policial, subte y premetro, milagro. ¿Horario, chicos? ¿Va a hacer qué? Porque vamos, vieja. Bueno, no saben lo que es el tráfico y no se puede dejar de leer. Trenes, subte y el premetro, los trenes no, pero subte y el premetro funcionan bien. Pe, 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 peón, desde aquí empieza Nata. Como siempre les pedimos, conduzcan con Pe, 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 peón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A nuestro ritmo, venga! 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 Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 Amor